La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafetera. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Muchas gracias, resistencia. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable... En una entrevista en Radio Cable... Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable... Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarra. ¡Bien, Jillian, home! ¡Bien, Jillian, home! ¡Bien, Jillian, home! ¡La verdad, libre, asad! ¡No, la verdad, la mensaje! Algunos tiempos del imperio, había políticas de exterminio, eliminar a todo el movimiento indígena, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Pero mientras que Guatemala, México, Ecuador, Bolivia, desistieron, nuestros antepasados, defendiendo nuestra dignidad, pero fundamentalmente nuestra identidad. Mr. Maduro, open these bridges, open these borders. You can end this today. I hope that you care. I hope that you will care enough when you see the horror, when you see the tragedy, to change your ways and to leave your country. Y aquí, entre caceroladas, gritos, insultos, os anuncio una ley que a los demócratas les va a gustar y a los que no toleráis la democracia no os va a gustar. Os anuncio una modificación de la ley de víctimas para que se sancione a las personas y a los ayuntamientos que amparen homenajes a terroristas. Según me ha dicho el secretario general, aquí somos solo sentados más de mil personas, mil y pico personas. Bueno, pues la banda terrorista ETA ha matado a 800. ¿Os imagináis ver estas dos carpas? ¿Os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de los criminales de ETA? Fijaos que libertad significa eso. Significa tener una empresa pública de energía para que nadie pase frío en nuestro país. Libertad significa poder trabajar. Libertad significa poder tener acceso a una vivienda. Libertad significa poder ir a la universidad si se quiere ir a la universidad. Libertad significa poder ir a la sanidad pública si se quiere o se necesita tener servicios de sanidad. Pero libertad también significa poder decir lo que uno cree conveniente decir. Y por eso podemos decir que hoy en día no vivimos en una democracia plena. ¡Pensionistas y no luchan! ¡Nadie se escucha! ¡Pensionistas y no luchan! ¡Nadie se escucha! Cientos y cientos de vidas se encuentran hoy a la deriva en el Mediterráneo. En este 2019 llevamos ya más de 300 muertos y desaparecidos. Se acercan las elecciones y es momento de exigir a tus candidatos que elijan vidas o muertes. Elegir vidas es permitir a los barcos de rescate cumplir con su labor. Todo lo demás es elegir muertes. Buenos días, cafetera. Ayer algún estratega en la derecha española ha debido señalar que es importante mantener a ETA en el foco. Ayer fueron el Partido Popular con Pablo Casado y el Partido Ciudadanos con un acto en rentería. No les importa si la banda terrorista dejó de asesinar en 2010, hace nueve años. Anunció sucese en 2011. Certificó su disolución en 2018. Pero basándose seguramente en algún estudio de opinión sobre el recuerdo de los españoles o quizá dejándose mecer por la mano de José María Aznar, que vive atrapado por la nostalgia, ayer asistimos a un grotesco ejercicio de la derecha por resucitar las pesadillas y los fantasmas del pasado. Puede que la derecha crea que resucitar a ETA en el debate señala hipotéticas incoherencias de la izquierda. Intentan obviar el detalle de que fue un gobierno socialista, el de Zapatero, el que puso la determinación final para acabar con la banda terrorista. Pero ayer decidieron tapar este hecho utilizando grandilocuentes titulares, teatralizaciones exageradas y sobreactuaciones más propias de un trending topic o de la política moderna. Y así consiguen que hoy estemos todos hablando sobre ETA, con la excusa de los exabruptos del Partido Popular y de Ciudadanos. Dice George Lakoff que no debemos caer en su juego, que siempre instalan el tema de conversación que ellos buscan, pero no nos parece mal que la derecha saque el tema que desee. Porque cada tema que colocan sobre la mesa suele estar acompañado por un sobre de dinero B. Lo vemos en este titular de Voz Populi, de 2014. El PP usó el nombre de Miguel Ángel Blanco para financiar actos irregularmente, según la UDEF. O en este otro titular del país, en 2006, el PP concedió terceros grados y acercó presos de ETA mientras seguían los asesinatos y secuestros. O este otro titular de Voz Populi, en el año 2015, que dice Hacienda apuntó que el PP pagó la hipoteca de la sede de Bilbao con fondos destinados a proteger de ETA a sus concejales. Así que, como veis, la rentabilidad para la derecha en este asunto trasciende todo. Y así siempre. Nos gustaría pensar que este pequeño ejercicio puede ayudar a reflexionar, que quizá sería conveniente centrar la campaña en los asuntos que verdaderamente afectan a la vida diaria o al futuro del conjunto de los ciudadanos. Educación, sanidad, desempleo, vivienda, seguridad, cultura, solidaridad, cuidado del entorno, futuro. Y sí nos podéis llamar idealistas, pero pensábamos que las campañas electorales tenían esta finalidad. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 15 de abril de 2019. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Radio La Cafetera de hoy, 15 de abril de 2019. Muy buenos días, Cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo hoy con un hashtag Almohadilla La Cafetera Piro Mítines. Almohadilla La Cafetera Piro Mítines. Porque es verdad que se están convirtiendo en auténticos ejercicios de piromanía. Los mítines políticos. Nada, tampoco que nos vaya a sorprender a estas alturas. Pero como España está a las puertas de unas elecciones generales, quedan apenas dos semanas, pues ya sabéis en qué está colocado el foco. Además, dicen los expertos que hay una gran, una pero grandísima indecisión. Así que el porcentaje, cerca del 40% de indecisos que todavía no tienen completamente decidida la orientación de su voto, ese 40%, en ese 40% están muchas miradas puestas. Ahora la veremos con el ejercicio de repaso de los medios de comunicación. Así que un saludo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora al programa utilizando ese hashtag Almohadilla La Cafetera Piro Mítines. Donde vemos a Miguel Ángel, muy buenos días Miguel Ángel. Macfe, donde vemos a Leo, donde vemos a Andrés Carmelo, muy buenos días Andrés. Donde vemos a Enrique Quesada. Dice, claro, cuando se pretende resucitar a ETA para sacar a escena el conmigo o contra mí. Donde vemos también a El Último Mono, donde vemos a Mala Sombra. Doctor Jekyll, Chiquichapatichi, Juana Lix, Iñaki Balboa, Filosofía Perdida. Carmen Fernández, muy buenos días Carmen, La Cacho Perra, Indignados, Mala Sombra, Simplicia. Bueno, un montón de Halt, Valfree, un montón de gente que se incorpora a esta hora a nuestro programa y que nos ayudan además con ese hashtag en las redes sociales y a quienes saludamos a esta hora porque forman parte de nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento social. Y aquí a los mandos del Enterprise se incorpora la subcomandante Navarro. Buenos días María. Muy buenos días. Te han echado mucho de menos, que lo sepas. Y yo a vosotros. ¿Y has descansado? ¿Has reunido fuerzas suficientes? Sí. Aunque tú me has ganado un moreno, he de decir. No, pero no, es un moreno diferente. El mío es moreno albañil. Moreno albañil. Moreno montañil. Moreno, sí, porque ayer salió a la sierra. Pero bueno, María ha estado unos días descansando y viene con energías recuperadas y con los ojos muy brillantes. Así que eso significa seguramente energía y felicidad. Y eso siempre nos gusta y nos alegra. Buenos días, cafetera. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a repasar las portadas de los periódicos y así podemos poner el foco en la actualidad de este país. Aunque ciertamente ha habido algunos asuntos internacionales donde no queremos alejar la mirada. Llevábamos días hablando en este programa sobre la Embajada de Ecuador en Londres. Allí donde estaba asilado, refugiado Julian Assange. Siete años de encierro, siete años de infortunio después de haber desvelado algunas de las prácticas más oscuras de los Estados Unidos. En Afganistán, en Irak, espionajes telefónicos, después de haber desvelado numerosas informaciones que fueron objeto de titulares de portadas en todo el planeta. Bueno, pues ha producido un clamoroso abandono por parte de los medios de comunicación de Julian Assange después de haber sido detenido en la Embajada. Después de haber sido expulsado y detenido por la policía británica y muy probablemente será extraditado a los Estados Unidos. Bueno, pues hemos escuchado a Julian Assange cuando salía de la Embajada profiriendo esos gritos. Y después se han concentrado numerosas personas en lugares de todo el mundo. Protestas en Sydney, por ejemplo. Pero las ha habido muy numerosas en otros lugares también. ¡Bienven a Julian Assange! ¡Bienven a Julian Assange! ¡Bienven a Julian Assange! ¡Bienven a Julian Assange, de cuyas informaciones han alimentado la mayor parte de los medios de comunicación! Y que, como digo, ahora se observa un clamoroso silencio después de que haya sido arrebatada de la protección de Ecuador, en buena medida por el presidente actual de Ecuador, por Lenín Moreno. Bueno, resulta que Wikileaks desveló algunas posibles tramas de corrupción del entorno de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Y eso ha sido el detonante final para su expulsión. No es lo que dice, obviamente, el gobierno de Ecuador. Pero, desde luego, hombre, resulta llamativa la coincidencia de fechas. Y, en todo caso, también hemos escuchado al expresidente Rafael Correa afirmar que Julian Assange es expulsado de la embajada después de que Ecuador pidiese a Estados Unidos que ayudase a conseguir capital del FMI para el país. Así que, bueno, se ha pagado un alto precio por Julian Assange y, finalmente, ha sido detenido. Y, más allá de la consideración que pueda tener cada uno aquí en España, además, su imagen sufrió un profundo revés después de que apoyase el proceso independentista en Cataluña. Pero, más allá de la imagen que pueda tener cada uno de Julian Assange, es un mensaje lamentable hacia el mundo saber que, cuando alguien trasgrede los blindajes de la opacidad, de la oscuridad y pone luz sobre sucesos como los ocurridos en Irak y en Afganistán, su cabeza cobra precio. Así que, bueno, manifestaciones en algunos lugares del mundo y, mientras tanto, lo que hemos visto también es que no termina de marcharse esta polémica sobre los pueblos originarios de América, sobre su resistencia a la conquista. Ahora ha sido Evo Morales, se suma, resalta la resistencia de los pueblos originarios precisamente en América y decía así Evo Morales. En algunos tiempos del imperio, había políticas de exterminio, eliminar a todo el mundo indígena, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Y nuestros antepasados resistieron, enfrentaron, repasen la historia, en algunos países del Caribe, inclusive en algunos países de Sudamérica, no hay ni un hermano indígena como Uruguay. Les eliminaron. Pero mientras que Guatemala, México, Ecuador, Bolivia, desistieron, nuestros antepasados, defendiendo nuestra dignidad, pero fundamentalmente nuestra identidad. Eso decía ayer Evo Morales. Y también en la página de Internacional, Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos en Cúcuta, en Colombia, pide a Maduro que abra la frontera, decía ayer. Señor Maduro, abrí estas frontera, abrí estas frontera, abrí estas frontera. Puedes terminarlo hoy. Espero que te cuentes. Espero que te cuentes. Cuando veas el horror, cuando veas la tragedia, cambiar tus formas y dejar tu país. Y por cierto, este fin de semana se han celebrado elecciones parlamentarias en Finlandia. Mucha atención, porque en Finlandia, de pronto, segundo grupo, segundo lugar en las elecciones, por un margen muy estrecho, el partido más, por un margen muy estrecho, al partido más votado, los socialdemócratas, pues ha irrumpido la ultraderecha de Finlandia. La ultraderecha en ese país y cómo puede afectar a Europa, un país más que se sume a esta importante irrupción que está sufriendo, que se está viviendo en prácticamente la mayor parte de los países de los poderosos de Europa. Pero estamos observando también cómo irrumpe en otros lugares y en esta ocasión, este fin de semana, ha sido en Finlandia. Y ahora, donde colocan el foco, sistema de salud, bienestar social, los partidos de izquierda abogan por preservarlo a través de aumentos de impuestos. Pero el centro derecha se está inclinando por los recortes por su alto coste. Y aquí están intentando arañar el partido de ultraderecha finlandés, que este fin de semana se coloca en segundo lugar. Unas elecciones parlamentarias, ganó el partido socialdemócrata con el 17, casi el 18% de los votos, pero después su victoria se produjo por un estrecho margen, porque en segundo lugar quedó una formación de ultraderecha. Verdaderos finlandeses consiguió el 17,5 frente al 17,7 de los votos y logró recuperar el apoyo popular que habían perdido. Es un movimiento anti-inmigración, tienen solamente un asiento menos en el parlamento de Finlandia de 200 miembros. Así que hay razones para estar preocupados con lo que está ocurriendo en este planeta. Esto es La Cafetera. Así que no perdemos de vista este fenómeno, que además todos tienen como elemento común compartido la batalla contra la inmigración. Todavía no se han dado cuenta, necesitamos la inmigración, pero no solamente para cubrir trabajos como suponen, no solamente por pirámide poblacional como denuncian sistemáticamente cuando hablan de la insostenibilidad de las pensiones. Bueno, a esto podría contribuir perfectamente la inmigración, no solamente porque nos permite ampliar nuestra visión cultural del mundo, el mestizaje tan necesario, pero además es que en la extrema derecha no hacen más que mentir, mentir y mentir. Las respuestas a los supuestos problemas encima siempre llegan además con retraso. Había estos días un tuit de Javier López que explicaba con cifras la forma en la que se han utilizado de manera perversa los datos. Por ejemplo en Madrid. Hace 10 años la población inmigrante en Madrid se encontraba cerca del 1,1 millones de personas. Suponía el 16,7% de la población madrileña. 16,7. Hoy cuando la extrema derecha utiliza el discurso de la inmigración aquí mismo en Madrid, la realidad es que la población madrileña hoy inmigrante no llega a las 870.000 personas. Recordemos, hace 10 años más de 1.100.000, ahora cerca de 870.000. Supone el 13,1% del total. Antes era el 16, hemos bajado al 13. Bueno, pues ahora parece que el gran problema es la inmigración cuando es un fenómeno que está descendiendo en España, entre otras cosas por la crisis. Pero más allá de los datos, porque no les importan, no les interesan los datos, hay una realidad. En la extrema derecha no hace más que utilizar la mentira. No es un problema real, no es un problema que hayan detectado. Pero además es que hay algo que va un poco más allá. Es que necesitamos la inmigración. La necesitamos para ampliar nuestra propia mirada del mundo. La necesitamos por el mestizaje. La necesitamos también para cubrir trabajos. Porque muchos de los que denuncian estarían dispuestos a hacer muchos de los trabajos que luego los inmigrantes hacen en su nombre. Los necesitamos por pirámide poblacional. Hablamos de sostener las pensiones o de eliminarlas. Así que, basados en mentiras y en falacias, pero lo cierto es que la inmigración no representa un problema tal y como lo conocemos. Lo que representa es una extraordinaria oportunidad para unas sociedades que necesitan encontrarse. Pero en todo caso es el discurso convergente, el discurso compartido por las ultraderechas de todo el mundo. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera. La Cafetera. Esto en lo que se refiere a las noticias de corte internacional, pero también aquí en España, como está la mirada puesta en la campaña electoral, los mítines electorales, nos encontramos con que la derecha, los medios de comunicación, como el ABC del Mundo de la Razón, colocan el foco sobre los mítines y las reacciones a los mítines. Una de las más comentadas, el de Pablo Casado. ¿Os imagináis que sois tantas personas como víctimas de ETA, como decíamos en la introducción de este programa, recupera el discurso del terrorismo? Se dice pronto. Aquí hay, según ha dicho el secretario general, aquí somos solo sentados más de mil personas. Mil y pico personas. Bueno, pues la banda terrorista ETA ha matado a 800. ¿Os imagináis ver estas dos carpas? ¿Os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de los criminales de ETA? Pues bien, esos etarras, esos herederos de Batasuna, son los que ahora dicen que han merecido la pena, que nunca habían mandado tanto en España, que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarles que aprueben sus reales decretos, aunque incluso van a mandar mucho más a partir del 28 de abril. ¡Ay, qué mala cuando las tertulias se confunden con los mítines políticos! Así que vemos a Pablo Casado haciendo de esto el elemento central de su campaña electoral. Claro, se encuentra en plena competencia con Ciudadanos, que se desplaza a Rentería para hacer un mítin allí, donde escuchamos a Albert Rivera. Dice, vamos a hacer una ley que sancione a los ayuntamientos que homenajeen a los terroristas. Y aquí, entre caceroladas, gritos, insultos, os anuncio una ley que a los demócratas les va a gustar y a los que no toleráis la democracia no os va a gustar. Os anuncio una modificación de la ley de víctimas para que se sancione a las personas y a los ayuntamientos que amparen homenajes a terroristas. Claro, según el CIS, ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox conseguirían ningún escaño en el País Vasco. Quizá esto nos ayude a explicar por qué la teatralización. También porque el discurso no va dirigido hacia adentro, hacia Euskadi, va dirigido hacia afuera, hacia el resto de España, pero además no va dirigido solamente a su electorado. Va dirigido a aquellos que puedan estar dudando entre el Partido Popular, entre Ciudadanos y Vox. Tres formaciones que el próximo día 23 van a comparecer en televisión, en un debate televisado. Vox, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Todas las formaciones políticas, ya sabéis lo que opino, ya lo manifesté el otro día abiertamente incluso en televisión. A la extrema derecha no hay que darle espacios públicos. Algún día miraremos hacia atrás y veremos dónde hemos cometido tantas equivocaciones. Pero en un país con más de 100.000 muertos en las cunetas resulta grotesco, grotesco, que se le abran espacios ni siquiera para plantearnos ya sus posiciones, sino para reventar el debate o simplemente para visibilizar sus propuestas. Porque Vox no necesita el espacio televisivo para confrontar ideas. Vox lo utiliza simplemente para visibilizar las discrepancias. Y por lo tanto, simplemente con que le arrinconen... Por otra parte, pienso que vamos a vivir un debate que desde luego tiene mucho de interés. Eso es indiscutible. Es un momento político en España que es único. Pero también paralelamente, creo que para Pedro Sánchez es un auténtico callejón sin salida. Se encuentra en el lugar en el que los indios le van a atender la emboscada en el desfiladero de Pedro Sánchez. Lo podemos bautizar así, el desfiladero de Pedro Sánchez. Porque, claro, ¿qué es lo que van a hacer Partido Popular y Ciudadanos? No pueden criticar abiertamente a Vox, aunque su batalla política es interna. Está más relacionada con conseguir votos en la derecha que en robárselos a la izquierda. Ahora su gran batalla está entre ellos. El problema es que ninguno de los dos, ni Pepe ni Ciudadanos, pueden criticar a Vox, puesto que entonces la gente puede asustarse si se pasan de frenada y dicen viene la extrema derecha y la gente se puede asustar y votar al Partido Socialista. Así que no lo pueden criticar mucho. Pero tampoco se pueden acercar mucho. Porque si se acercan demasiado acaban mimetizándose con la extrema derecha. Por ejemplo, lo hemos visto en los discursos sobre la inmigración o sobre ETA. O sobre derechos civiles. Así que, fijaos, el propio Pablo Casado, además de lanzar esas consignas al sol, ahora habla y se muestra partidario de ilegalizar organizaciones que alientan la violencia o escrachean. Al número uno de la lista de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, intentaron apalear a la hora de intentar dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y todavía tuvimos que escuchar a los de Juntspelcat diciendo que es que fue a buscar problemas a la universidad y por eso los encontró. Esto mismo lo hemos visto en los días de ayer y antes de ayer en el País Vasco. Esos averchales o ese entorno borroca intentando amenazar y pegar a personas que estaban yendo a un mitin. Por tanto, hay un problema de libertades que tenemos también que abordar. Y no negativo. También es un sí en sí a que se cumpla la ley. A que se ilegalice aquellas organizaciones que están alentando la violencia o que están escracheando a demócratas o que están pintando portales de jueces o que están tirando estiércol en las puertas de los juzgados. Así que eso decía Pablo Casado a favor de ilegalizar las organizaciones que escrachean. Nos preguntamos si esto también significa que van a ilegalizar a grupos pro vida de los que escrachean en las clínicas abortivas. Así que mientras Pablo Casado propone estas medidas de mayor número de recortes que por cierto ya hablaremos de lo que llaman un escrache que en realidad no fue un escrache fue una manifestación o incluso no lo sé una movilización o un no lo sé un paro en la universidad o una protesta en la universidad. Scrache estaba definido con otro objeto muy concreto que además se seguía a la gente por la calle y se le rodeaba y tenía que ver con los desaparecidos en Argentina. Pero bueno más allá de eso escrache o manifestación o paro o convocatoria o como le queramos llamar hombre de esas ha sufrido desde Pablo Iglesias por ejemplo cuando participó con Enric Juliana en la presentación de un libro allí mismo en Barcelona hasta los propios miembros de Podemos ¿os acordáis? en Zaragoza donde fueron objetos de lanzamientos de botellas por supuesto el Partido Socialista por supuesto también ¿os acordáis? cuando entraba incluso en la Puerta de Ferraz cuando entraba Eduardo Madina en aquel en aquella junta en la que se decidió quitar de secretario general a Pedro Sánchez y fue silbado gritado que estas cosas ocurren con bastante frecuencia no quiere decir que sean más o menos graves quiere decir que ocurren con más o menos frecuencia pero al Partido Popular que es muy muy partidario de teatralizar las cosas pues ya le ha sacado rentabilidad de esto y está ahora se muestra a favor de ilegalizar las organizaciones que apoyen las manifestaciones de este tipo los scratches de este tipo que ya más suponemos que son los que le afectan a él porque cuando a José Bono le pegaron con un palo de una bandera de España en una manifestación de la familia el Partido Popular no parecía tan partidario de ilegalizar a las organizaciones que convocaban esas manifestaciones así que esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola pero mientras tanto hay algunos momentos que nos está dejando la campaña electoral que por los que merece la pena pararse el presidente de Murcia en un mitin se siente orgulloso de ser español y nos regala un momento que merece ser escuchado ¿estáis orgullosos de ser del campo de Murcia? Sí ¿estáis orgullosos de ser de la región de Murcia? Sí ¿estáis orgullosos de ser españoles? Sí ¿cuántos? Muchos ¿muchos o muchísimo? Sí ¿así o así? Así ¿tanto, tanto, tanto, tanto? Os voy a confesar una cosa yo me siento orgullosísimo muy, muy, muy orgulloso de ser de la región de Murcia me siento orgullosísimo de haber nacido en Lorca y de ser un poco del campo de Murcia de Lobosillo y sobre todo me siento orgulloso de ser español Se siente muy orgulloso de esto No hay más comentarios, señoría Así que bueno, mientras nos deja nos regala ese momento el presidente de Murcia en este mitin entre militantes diciendo que se siente orgulloso también escuchábamos este fin de semana Irene Montero en la sexta noche y hablaba de los consejos de administración y del problema que supone eso para los ciudadanos cuando entran por una puerta de las giratorias en los consejos de administración los políticos pues se pervierte el sentido del apoyo de los ciudadanos Luis de Guindos Partido Popular y Endesa Elena Salgado Partido Socialista y Endesa José María Aznar Partido Popular y Endesa Miquel Roca Convergencia Democrática de Cataluña Abogado de la Infanta Cristina y Endesa Felipe González Partido Socialista y Gas Natural Cristina Garmendia Partido Socialista y Gas Natural José María Aznar Botella Fondos Buitre Cerberus y Blackstone Fátima Báñez Ministra de Trabajo del Partido Popular y presuntamente COE si te puede comprar un banco si te puede comprar un fondo buitre si te puede comprar una eléctrica al final tú no puedes desde el gobierno ni bajar la factura de la luz ni regular el precio de los alquileres ni hacer que el empleo sea estable ni pedirle a la banca que nos devuelva los 60.000 millones de euros que todavía nos debe Eso decía Irene Montero haciendo el repaso la lista de políticos que han acabado en consejos de administración también Alberto Garzón Fijaos que libertad significa eso significa tener una empresa pública de energía para que nadie pase frío en nuestro país Libertad significa poder trabajar Libertad significa poder tener acceso a una vivienda Libertad significa poder ir a la universidad si se quiere ir a la universidad Libertad significa poder ir a la sanidad pública si se quiere o se necesita tener servicios de sanidad Pero libertad también significa poder decir lo que uno cree conveniente decir y por eso podemos decir que hoy en día no vivimos en una democracia plena Hoy no vivimos en una democracia plena cuando en estos momentos se está usando el código penal y se está usando también la ley Mordaza para meter en juicios y en la cárcel a gente que dice grandes verdades sobre la monarquía Así que decía Alberto Garzón en qué consiste la libertad Bueno estás escuchando La Cafetera La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas Seguimos y en unos segundos vamos a hablar con ya lo sabéis con Juan López Duralde Hoy es lunes Los lunes dedicamos siempre un espacio a medio ambiente a la ecología pero antes el repaso a los titulares porque aunque convergen sobre estas informaciones pero enfocadas desde diferentes perspectivas En el país acoso Albert Rivera en un mitin de ciudadanos en rentería un centenar de radicales trataron de impedir ayer un acto de ciudadanos en Guipúzcoa en rentería con abucheos insultos Albert Rivera y otros candidatos La Echancha tuvo que intervenir ante la creciente tensión dice el periódico El País También Sánchez pide el voto para el PSOE como el único partido moderado y además ex directivos del BBVA piden cesar al principal consejero por el caso Villarejo denuncian que Andrés Torrecillas no usó sus amplios poderes para mediar en la crisis dice el periódico El País en su portada Además en el ABC Sánchez calla ante los acosos separatistas Cerco a Ciudadanos en rentería dice el periódico ABC Los proletarras tratan de reventar un mitin de Rivera mientras el líder del PSOE elude condenar los últimos ataques a PP a Ciudadanos y a Vox me hace gracia porque sin embargo hay en el hashtag que lo estoy siguiendo mientras estoy leyendo los títulos pero en el hashtag se meten siempre algunos reventadores algunos haters esto es una cosa frecuente no pasa solo en este programa y no son muchos por fortuna pero se mete alguno y entonces dice bueno acusa a los oyentes de este programa de ser acosadores en los mítines de otros partidos los curas del franquismo dice uno no sois los curas del franquismo diciendo a la gente lo que debe hacer y lo que debe pensar sois una puta vergüenza dice a los a los oyentes de este programa con el hashtag almohadilla la cafetera piromítines almohadilla la cafetera piromítines a algunos le gustan mucho los mítines de pirómanos por lo que estoy viendo también en el en el hashtag pero es verdad como dice Tineviera la crispación está invadiendo el arranque de la campaña electoral y que nunca nos falten los abrazos porque estás escuchando la cafetera bueno pues un titular parecido en el periódico El Mundo también los radicales elevan su coacción a PP, Ciudadanos y Vox en vísperas del 28 a como hemos naturalizado ya meter a la ultraderecha en los titulares como hemos naturalizado ya que puedan ocupar espacio en las portadas de los periódicos y de qué forma hemos naturalizado que tengan visibilidad El periódico La Razón Sánchez permitirá a Torra excarcelar a los líderes del 1 de octubre dice no incluye en su programa recuperar prisiones por lo que el gobierno gestionará la condena como ocurrió con Oriol Puyol PP, Ciudadanos y Vox recentralizarían la competencia dice el periódico La Razón Hay una cosa que me llama mucho la atención no lo tengo muy reflexionado lo voy a pensar a ver si hacemos una entradilla de esto pero está ocurriendo algo María que es increíble como problemas que no son problemas que en realidad nos ocupen la cotidianidad a los ciudadanos porque si uno habla del centro de salud mis amigos de Castellote por cierto se presenta una amiga mía para alcaldesa en Castellote sí, sí, sí estamos muy contentos en la peña estamos muy emocionados mi amiga Raquel sí, sí, sí ya tenemos una alcaldable una alcaldable una persona muy activa muy viva tiene mucha energía mucha fuerza pero bueno el caso es que claro te das cuenta hay asuntos que yo entiendo que son preocupaciones fundamentales por ejemplo en el centro de salud cuando vas y tienes que esperar dos o tres horas he tenido una prueba el otro día he tenido una ecografía han tardado siete meses en darme cita siete meses para una ecografía gracias a Dios no era nada grave porque como llega a serlo siete meses para una ecografía y además se les despista y pasa otros dos meses para adelante un absoluto despropósito eso en la sanidad pública de Madrid la educación vas a llevar a tus hijos a un colegio y de pronto solo hay colegios privados católicos concertados pero donde tienen que ir a misa o bien un colegio público que tienes que esperar que está hasta arriba que tienen problemas los profesores que hay problemas de integración en fin y solo tienes uno frente a siete donde tienes plazas donde te reciben ahora eso sí tienen que acudir a misa colegios educación tenemos un medio ambiente que está en serio riesgo pero en serio riesgo ayer estuvimos viendo un documental María Galería y yo sobre los efectos del cambio climático efectos que son algunos tan visibles como los que estamos viendo todos los días en los telediarios y otros tan invisibles como los cambios que suceden por ejemplo mira una de las cosas que contaban en el documental es que hasta ahora las focas cuando se iban a pescar dejaban a sus foquitas por el efecto del calentamiento pues lo que permitía es que se creaban pequeñas montañitas de nieve entonces escarbaban una pequeña cuevecita metían a su cría se iban a pescar volvían y alimentaban a la cría que es lo que ha pasado que por la subida de la temperatura esos pequeños montoncitos de nieve están desapareciendo y se queda una capa de escarcha gigantesca por ejemplo las foquitas tienen que dejar a sus crías a la intemperie y cuando vuelven de cazar que ha pasado el oso por allí primero está cambiando toda la cadena algunas cuestiones de forma muy visible y otras de forma prácticamente invisible bueno tenemos problemas que son reales y entonces nos estamos enfrentando sin embargo a promesas electorales que consisten en si se escarcela o no a un grupo de personas en Cataluña que dices hombre moralmente te puede parecer mejor o peor pero si tienes que llevar a tus hijos a un colegio la preocupación y no tienes plaza la preocupación es otra si lo que quieres es que tengan futuro que tengan un futuro una educación más o menos completa más o menos sofisticada una educación más o menos amplia y no que no tenga profesores que los tenga que sustituir el de gimnasia porque no haya aparecido el de matemáticas etcétera etcétera bueno la pregunta es ¿por qué no quieren hablar de esos temas? ¿no? es lo sospechoso o ¿por qué no compramos esos temas? porque yo pienso que hay una gran responsabilidad política sin duda pero también tenemos algo de responsabilidad los ciudadanos y los medios bueno las portadas de los medios ya ni te cuento los medios de comunicación tenemos una extraordinaria responsabilidad porque este es el tema fundamental de preocupación de los ciudadanos pero es que el problema yo creo que lo convertimos en un tema de preocupación que lo veremos veremos a ver cuánta abstención hay de cara al 28 de abril pero hay cierta desconexión entre los el discurso político incluso también el discurso mediático y las preocupaciones de los ciudadanos la educación y la sanidad han sido de los temas que más han crecido de un año hasta parte en preocupación ciudadana sin embargo pues están relegados bueno pues porque tenemos cortinas de humo como esta de que bueno pues hay que sacar a ETA una banda terrorista que ya no está en activo pero hay que sacarla en campaña electoral porque nos da rédito electoral porque si de verdad nos preocupa ser eso mismo encontraríamos otro tipo de discursos mucho más precavidos y que no crispasen tanto a la sociedad que ya está bastante crispada el problema de la crispación es que unos efectivamente van a comprar ese discurso del odio van a comprar ese discurso de la crispación y la sociedad y ese grupo de la sociedad se va a crispar y va a haber enfrentamientos pero también habrá una parte de la sociedad que se va a desconectar y que seguramente ya esté desconectada de la esfera política y ese es el problema también que vamos a estar en un escenario por una parte de odio y por otra parte de desafección política pues en efecto el titular deportada en La Razón Sánchez permitiría a Torra escarcelar a los líderes del 1 de octubre y ahora nos preocupa nos preguntamos por qué la gente como dice María se siente tan desafecta tan desconectada de la rutina política en La Vanguardia la reforma constitucional para Cataluña gana apoyo dice y además también el periódico La Vanguardia España ha perdido en una década 87.000 trabajadores muy cualificados por la crisis dice que también lleva en su portada este otro titular los socialistas vencen en las elecciones legislativas en Finlandia varapalo del partido del centro del primer ministro saliente que cae al cuarto lugar lo que no dice en portada es que el segundo partido es la ultraderecha que ha conseguido quedarse a muy pocas décimas del socialismo a una décima así que motivos muy serios para la preocupación en Europa en el norte de Europa también y en Finlandia bueno esto es La Cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia no estás sola tenemos todavía algunas cosas más todavía que comentar como la portada de público que dice que Pedro Sánchez tendría más fácil un pacto con ciudadanos que con Podemos y catalanes según los sondeos en un texto de Carlos Enrique Bayo hacen un análisis de estos sondeos y parece que tendría más fácil este pacto con ciudadanos Pedro Sánchez es el escenario anhelado por el Partido Socialista lo denunciaba Pablo Iglesias este fin de semana y ha tenido algo de de repercusión porque en efecto alguien duda de que si Pedro Sánchez puede elegir entre ciudadanos y Podemos va a elegir muy probablemente ciudadanos hay quien cree que sería un buen escenario destensaría la política en España pero nos da una idea también de la ambigüedad ideológica con la que se mueven actualmente los partidos políticos yo estoy convencido además de que si ciudadanos se ve en ese escenario que dice público es muy probable que pacte muy probable y ya sé que han firmado ante su junta directiva que no pactarán con el Partido Socialista de Pedro Sánchez pero ya se encargarán de prepararnos ya lo dijeron también no apoyaría a Mariano Rajoy y finalmente la apoyaron más grave que eso pero ya se encargarían de crearnos el contexto y de decirnos hay que salvar a España el independentismo si no se va a hacer con las instituciones hemos decidido en ciudadanos en aras de la responsabilidad sacrificar para que veáis que no somos electoralistas sacrificar nuestra propia promesa nuestra propia reputación y concederemos este pero no es un cheque en blanco para Pedro Sánchez y luego romperán dos meses antes de las elecciones es lo mismo que ha ocurrido con Susana Díaz e incluso si lo tienen que acuchillar por la espalda pues harán exactamente lo mismo que harán los socialistas también con ciudadanos y tienen que hacerlo porque esto es política amigos pero como dice el sondeo de Key Data en público Sánchez tendría más fácil un pacto con ciudadanos que con Podemos y catalanes según los sondeos además las divisiones por el Brexit dejan tocado al bipartidismo dice público y el negocio de la banca cobra 860 euros de intereses por prestar 10.000 y además recuerda a Madrid se ha llenado de banderas tricolor y la república que se coló en plena campaña electoral ayer con esas movilizaciones por toda la ciudad por cierto estreno del capítulo de Juego de Tronos no lo hemos comentado el martes ya tendremos oportunidad de hablarlo tú no lo has visto tampoco no 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 por favor no hagáis spoiler toma spoiler total yo no lo he visto tampoco no lo he visto pero es que además antes de llegar a verla hoy no voy a poder porque me voy fuera pero antes de verla me gustaría repasar la última temporada no me acuerdo ya mucho ha pasado casi un año un año y ayer yo pensaba hacerlo pero no me ha dado tiempo y además tengo que verlo hoy el nuevo capítulo porque es que si no nos van a hacer spoiler ya eso sí eso es verdad no puedes esperar mucho bueno también se puede ver hoy el capítulo y luego hacerse el repaso de todos más el capítulo o sea para hacerse una oye pero si nos hicimos o el último y este primero serían como dos horas puede ser nos hicimos paquitas alas en una tarde dos temporadas a petición de María para que luego digas lo que hace uno en fin llega a ser en Infolibre hoy en su portada vemos la fotografía la imagen de Ciudadanos de Santiago Abascal acompañado por los dirigentes de Vox y también por Pablo Casado y por Albert Rivera la fotografía de Colón nos acordáis pues hoy es portada de Infolibre la batalla de las tres derechas críticas cruzadas con la mirada puesta en el pacto tras el 28A dice Infolibre y en el diario punto es la audiencia nacional decide si investiga ya toda la guerra sucia contra Podemos además Unidas Podemos es la única candidatura que se enfrenta al poder económico para preservar lo público dice en la portada del diario punto es Alberto Garzón que hoy es entrevistada candidato de Unidas Podemos por Málaga que hoy es entrevistado en el diario punto es además en el confidencial punto com en la portada hoy los votantes del PP se desmovilizan y Casado no frena su sangría dice la estimación sitúa a los populares en un 18% yo sinceramente en esto de las predicciones siempre fallo nunca he acertado demasiado pero tengo la no he acertado alguna vez es una broma porque alguna vez sí que he acertado pero tengo la intuición de que nos va a sorprender Vox que va a tener un resultado extraordinariamente positivo primero por el altavoz tan formidable que tienen en los medios y segundo porque el desencanto y la naturalidad con la que los votantes del Partido Popular están dispuestos a cambiar su voto hacia Vox a quien no consideran un riesgo esto me llama mucho la atención hemos quebrantado tantas veces las líneas rojas que ahora ya se ha se ha desdibujado nadie considera que es un riesgo Vox dentro de la derecha dentro de la izquierda sí pero incluso dentro del centro dicen bueno están alineados así un poco con el PP tampoco vienen del PP tampoco serán muy radicales han conseguido que se instale el pensamiento de que está más justificado pactar con Vox que con los independentistas y se ha llegado incluso a equiparar entonces bueno yo creo que la que puede que Ciudadanos vuelva una vez más como acostumbramos a verlo en las elecciones anteriores bueno vuelva a defraudar en sus resultados electorales en comparación con las encuestas primero porque el Partido Popular tiene votantes muy fieles y frente a Vox Ciudadanos no tiene mucho que hacer entonces Ciudadanos se queda un poco como en tierra de nadie y no se ha sabido diferenciar del Partido Popular y de Vox por otro lado bueno pues ha utilizado también el tema de ETA ha utilizado unos discursos demasiado parecidos y no ha conseguido bueno pues incluirse en ese centro derecha y entonces bueno pues habrá gente que se quede huérfana y al final acabe votando el Partido Popular pues por propia fidelidad porque al final el Partido Popular tiene mucha más historia que Ciudadanos entonces yo creo que el que más difícil lo tiene es Ciudadanos y también creo que Vox no se está contemplando bien en las encuestas lo que puede llegar a ser pues vamos a ver en el Partido Socialista manejan algunas encuestas que les dan por encima de 40 diputados 40 diputados en el Congreso es mucho altavoz y eso es mucho ruido bueno vamos a hablar de medio ambiente uno de los grandes retos para la humanidad uno de los grandes retos que además tiene mala vuelta atrás estamos entrando ya en el punto de no retorno y queríamos hablar con Juan López de Uralde sobre la persecución que están sufriendo activistas en todo el mundo en todo el planeta esto es La Cafetera nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista racista y patriarcal el río Hualcarque nos ha llamado así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo debemos sacudir la madre tierra militarizada cercada envenenada donde se violan sistemáticamente derechos elementales nos exige actuar construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa digna y por la vida juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras más que las causadas por el sida y la malaria por ejemplo han ido a parar han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar el vertido que contiene ácidos y metales pesados ha afectado viviendas estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta también reducen nuestra esperanza de vida ese petrolero el Prestige que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior hay que controlar que no aumente el vertido al mar entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado ahora son 308 y la uva se seca el agujero del ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas todos tenemos el poder de cambiar entonces ¿a qué esperamos? porque además todos somos conscientes de que al planeta le está ocurriendo algo pero hay una desidia que nos hace cuando no una persecución que nos hace estar extraordinariamente preocupados también un poco sobre la naturaleza humana y todos los lunes dedicamos un espacio aquí en la cafetera a reflexionar sobre eso y lo hacemos de la mano del ecologista Juan López Dural de Juan López Dural de muy buenos días Juancho estás ya de campaña electoral ¿no? estás de mítines pues sí ya estamos de ya estamos de campaña por aquí por Euskadi y bueno pues nada de pueblo en pueblo de barrio en barrio y bueno convenciendo de nuestras propuestas ayer tuvimos un acto muy muy importante en Eibar en la cuna de la segunda república y con más de 1500 personas fue un acto que vino Pablo Iglesias y la verdad es que fue muy emotivo y con muchísima gente muy bien muy bien me da la impresión de que la verdad sabes que en este programa no tenemos tampoco ningún ningún pudor a hablar abiertamente de los partidos que defendéis postulados ambientales y ecologistas apoyamos unos otros partidos cuando abren una ventana a mirar al medio ambiente porque yo creo que está cambiando la conciencia pero cuando vemos las noticias Juancho sobre la persecución que sufren los activistas por el mundo activistas medioambientales es verdaderamente aterrador tres de cada cuatro activistas por los derechos humanos asesinados en 2018 luchaban por el medio ambiente eso nos da una idea de los intereses a los que se enfrentan ¿no? Sí, efectivamente hoy queríamos traer a la cafetera esta estadística terrible de activistas que son asesinados porque es un tema que no 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 lo tratan los medios de comunicación globalmente y sin embargo es verdaderamente dramático cada año aumenta el número de activistas ambientales de gente que se compromete en luchas en defensa de la naturaleza en defensa de su territorio en defensa de las selvas de los ríos en contra de proyectos mineros en contra de la deforestación en contra de la construcción de grandes presas hidroeléctricas pues cada año el número de activistas asesinados aumenta no es que el asesinato sea la única forma de frenar al movimiento ecologista pero es desde luego la más dramática la más sangrienta y no nos debemos cansar de denunciarlo a mí me ocurrió por ejemplo un día en el autobús en Madrid se me acercó una persona una chica joven y me dio un post-it y me decía por favor haced algo por el asesinato de activistas en Colombia es decir hay una verdadera hay una verdadera bueno pues miedo preocupación porque algunos casos se conocen como el de Berta Cáceres que ha tenido un cierto recorrido mediático y ha habido un juicio aunque no se ha llegado a lo que es los instigadores reales en algunos casos se consigue castigar a los asesinos pero los asesinos normalmente son simplemente sicarios gente contratada por esas empresas que ven sus proyectos amenazados por esta reivindicación entonces yo creo que es un tema que no podemos olvidar en el año 2018 efectivamente 321 es decir cada año se baten récords de gente comprometida en la lucha por la tierra que no solamente son perseguidas no solamente son acosadas no solamente son silenciadas sino que en muchos casos son asesinadas y yo creo que la cafetera y la resistencia seguro que es un tema que nos preocupa y bueno pues que tenemos que estar ahí solidarios y denunciándolo claro porque además hay una también corremos un velo algunos de estos activistas se enfrentan contra grandes multinacionales proyectos por ejemplo de construcciones hidroeléctricas de grandes presas o deforestación quizá ni siquiera son desconocidos son conocidos son gente de la zona que viven allí que se terminan convirtiendo en activistas casi por accidente por defender que no se pues que no se construya una gran presa por ejemplo y hemos visto como activistas de esta naturaleza son sistemáticamente asesinados pero detrás de esos grandes proyectos hay algunas multinacionales y detrás de algunas incluso hay intereses españoles también si está estos días el abogado de Berta Cáceres precisamente decía eso mismo decía se ha castigado a los autores materiales pero pero los autores intelectuales es decir aquellos que tenían un interés específico porque el proyecto hidroeléctrico al que se ponía Berta instigaron y seguramente pagaron ese asesinato esos no han sido descubiertos efectivamente normalmente hablamos de personas sencillas de comunidades en muchos casos indígenas mujeres es decir gente pues gente anónima gente del común gente que se compromete en muchos casos como tú dices muy bien simplemente porque están en su tierra están en su pueblo y vienen estos proyectos a destruir su territorio y se ponen a trabajar para tratar de frenarlos y son extremadamente vulnerables porque lógicamente en la mayor parte de los casos no son gente conocida ni tienen el apoyo de las de las grandes organizaciones ecologistas ni simplemente es como digo activistas activistas locales que les quitan de en medio con ello además se instala el miedo en la comunidad en la que en la que se asientan y frena totalmente pues el activismo y la oposición a estos grandes proyectos entonces realmente efectivamente detrás hay grandes corporaciones hay grandes intereses nunca se llega a ellos porque siempre lógicamente son son personas interpuestas las que las que realizan estos estos crímenes de manera casi sistemáticamente impune también me gustaría me gustaría decir los países los países donde porque está estadísticamente estudiado que es Brasil el país donde más asesinatos se están produciendo servido de Colombia y México en Latinoamérica en el caso de África el país donde más activistas son asesinados es en la República Democrática del Congo y en Asia también también ocurre y el país donde más activistas son asesinados en Filipinas yo creo que hay que decir hay que nombrar a estos países y hay que denunciarlo porque hay que hacer todo lo posible porque se respeten los derechos humanos y que se pueda ser un activista que se pueda uno oponer o una oponer a este tipo de proyectos sin el riesgo de ser asesinados masacrados baleados en efecto es una responsabilidad además que tienen los medios de comunicación porque es verdad que no tienen la repercusión si se asesinase un político de un partido en cualquier país del mundo ocuparía titulares en toda la prensa y hay una sobreexposición de la política frente por ejemplo al activismo de gente que está luchando su vida cotidiana por defender el patrimonio común de todos Juan López Duralde pues mucha suerte hoy en estos días de campaña que tenéis tanta actividad política y con ese mensaje sobre la necesidad de poner el foco en los riesgos que corre este planeta este entorno gracias Juancho gracias Fernando un abrazo resistencia nos vemos pronto bueno pues seguimos aquí en la cafetera no puede estar de moda ser izquierdas pues si es uno carca está todo el día con la guerra del abuelo con las fosas de no sé quién aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión acosen a la gente estos meses es usted un provocador el discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos a la más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera parece como broma que es la única salida al problema territorial tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno despedimos a las emisoras que están conectadas a esta hora emitiendo este programa por FM diversas emisoras comunitarias y locales que redifunden este programa y continuamos aquí hablando de la agenda de la cafetera mañana saludamos de nuevo a los oyentes que llegan por FM seguimos aquí un poquito más con los que están escuchando a través de internet desde todo el planeta cientos y cientos de vidas se encuentran hoy a la deriva en el Mediterráneo en este 2019 llevamos ya más de 300 muertos y desaparecidos se acerca a las elecciones y es momento de exigir a tus candidatos que elijan vidas o muertes elegir vidas es permitir a los barcos de rescate cumplir con su labor todo lo demás es elegir muertes no hay punto medio tienen que elegir vidas o muertes que quede claro si no eliges no te elijo que quede claro si no eliges no te elijo es la última campaña de open arms precisamente para defender la vida frente a la desidia y frente a esta campaña política que se ha iniciado parando a los barcos de rescate manteniendo los impuestos hemos visto España ahora ayer supimos lo denunciaron desde el proyecto del Aitamari que no han permitido del Aitamari navegar con ayuda humanitaria a Grecia y eso que tenían los permisos internacionales pertinentes si es una noticia que conocíamos precisamente ayer y que nos hacía llegar Maite desde Móstoles desde Madrid y nos hemos ido a la información y es que la autoridad marítima española ha informado al Aitamari de que no tiene permiso para dirigirse hacia el Mediterráneo salvo que antes dicen proceda a Puerto Español así lo contaban este domingo desde la ONG Salvamento Marítimo Humanitario fuentes de la ONG explicaron que el Aitamari zarpó el pasado viernes de Lisboa rumbo a la isla de Lesbos en Grecia para transportar ayuda humanitaria y utilizar en las islas griegas el buque como hospital y no para realizar labores de salvamento Salvamento Marítimo Humanitario entiende que con este mensaje España va en contra de la decisión de la autoridad marítima lusa y pide a las autoridades españolas que ratifiquen el despacho otorgado por las autoridades lusas y dejen continuar a la Itamari rumbo al Egeo sin necesidad de recalar en Puerto Español toda vez que no se van a realizar labores del salvamento además alertan la confirmación de la paralización del buque con ayuda humanitaria para niños mujeres y hombres retenidos en las islas del Egeo sería una muestra de crueldad muy difícil de justificar mientras tanto si conocíamos por ejemplo el sábado la noticia de la llegada a Malta de las 62 personas que han sido rescatadas en Libia por la ONG CIA si las 62 personas migrantes a bordo del Alan Kurdi desembarcaron en Malta después del acuerdo de cuatro países y después de diez días esperando un puerto las personas rescatadas por el barco de la ONG alemana CIA pisaron la isla de Malta este fin de semana después de un pacto alcanzado entre Francia Alemania Portugal y Luxemburgo para su reubicación pero además hay que decir que estas 62 personas fueron rescatadas frente a las costas de Libia que es un país en el que se ha recrudecido aún más la situación al menos 120 personas han muerto y alrededor de 560 han resultado heridas después de los combates entre las fuerzas afines al gobierno de Trípoli y las del ejército nacional libio además como nos enviabais y como cuenta el salto diario la batalla de Trípoli desata el infierno en los centros de detención de migrantes al menos 1300 personas refugiadas y migrantes se encuentran en los centros de detención más cercanos a Trípoli y las ONGs denuncian su vulnerabilidad y se muestran muy preocupadas ante las informaciones que alertan de que podrían estar siendo usados como combatientes en la batalla están Libia Italia barcos mercantes que han ignorado durante 14 horas la alerta de una patera con 20 personas en peligro eso fue el día de abril si lo cuenta la sección de desalambre en el diario punto es y hablan de que la avioneta Moonberg de la ONG alemana Sea-Watch es la única supervisión humanitaria que hay en estos momentos en el Mediterráneo central y que desde la avioneta Moonberg relatan las horas en las que veían una barca en riesgo con impotencia dicen que nadie acudía a su rescate a pesar de tener su localización exacta la avioneta mandó un Mayday a todos los barcos y aviones que había en la zona en ese momento según Sea-Watch había cuatro barcos civiles en la zona mercantes y pesqueros ninguno acudió al rescate de la embarcación a pesar de tener la obligación de hacerlo según lo establecido por el Derecho Marítimo Internacional y es que aunque la pasividad de las autoridades libias e italianas se lleva produciendo con más frecuencia en las operaciones de rescate registradas en el Mediterráneo central desde el cierre de los puertos de Italia y Malta también las consecuencias de la política de Salvini son la inacción de los barcos civiles como en este caso y vimos además que el sábado Caminando Fronteras alertaba también de una patera con 10 personas en el estrecho si cerramos la agenda de la cafetera con esta información y es que como sabéis Caminando Fronteras esta ONG alerta e informa de las pateras que salen hacia nuestro país y precisamente lo hacían este sábado 13 de abril en torno a las 10 de la mañana y decían que familiares había varios familiares que les alertaban de una patera con 10 personas en el estrecho y decían la última vez que se comunicaron con ellos fue de madrugada y su vida podría correr peligro nos hemos ido a la cuenta de Twitter de Caminando Fronteras y todavía no ha habido una información más actualizada sobre este tema bueno pues seguimos aquí en la cafetera me estaba diciendo Juan López Duralde cuando estaba despidiéndole por teléfono que ellos que ellos han hecho un mitin en rentería 1500 personas ni un solo incidente y que no ha tenido por supuesto ningún protagonismo en los medios de comunicación también es verdad que hay que decirle a la gente de la izquierda Berchale a la gente de Bildu o a la gente que se presentó en rentería a reventar el mitin de Ciudadanos que hombre muy creativos no han sido porque han aparecido en todas las portadas de los medios les han dado la justificación perfecta para el victimismo que era exactamente lo que perseguían porque si vemos la encuesta que publica hoy en público.es está pero si vemos en otros digitales no van a rascar un solo voto en Euskadi no lo hacen para eso no lo hacen para el público de allí como es evidente no lo hacen para convencer a nadie allí lo hacen precisamente para que se produzca esa imagen o ese marco para decir nosotros fuimos a rentería allí estuvimos nosotros aunque no hubiera habido incidentes le habrían sacado rentabilidad pero no le habrían sacado portadas también es tan previsible que podríamos incluso haber adivinado las portadas de periódico de hoy si nos lo hubiesen preguntado ayer era todo muy previsible bueno pues no sé es que no hay más y es verdad que no van a rascar votos allí sino que van a rascar votos fuera de allí de todas formas que barata y que bien se paga la crispación esto es una cosa que me llama muchísimo la atención es tan fácil estar crispado y tan fácil crispar porque tiene rentabilidad porque sale bien sale económico y entonces da igual que te llames Cayetana Álvarez de Toledo que vas a un sitio donde hay una polémica evidente por la irrupción lo cual no significa que esté bien significa que la hay o te vas allí o como si me voy yo con un altavoz a una manifestación de Vox que vengan unas cámaras de televisión a ver qué ocurre no te quiero contar si se pasea por una manifestación de Vox Pablo Iglesias claro esa es la diferencia que unos lo hacen y otros no miren miren la que se ha liado la que se ha liado no la que has liado tú porque claro son el perfecto ejemplo del bombero pirómano vas allí a incendiar y luego dices que tú eres el que apagas pero si es que estás crispando has hecho de la crispación un estilo político que era Rafael Hernando si no si no eso pero un tonto hace un ciento dice Marelca bueno Almohadilla la cafetera piromítines y si alguien quiere conocer piromanos no tienen más que pasarse por el hashtag que hoy nos han salido unos cuantos Almohadilla la cafetera piromítines está muy bien porque alimentáis el hashtag y eso siempre nos viene muy bien así que seguid allí en vuestras cositas de hater que eso nunca viene mal ahora estarán claro estarán incendios pues no voy a mencionarlo y entonces no sabrán qué hacer y se van como pollos en cabeza de un lado para otro a veces insultan porque no pueden resistirse a veces se van porque dicen pues ahora ya ni te menciono pero esto es como el chiste de Renfe a mí me hace mucha gracia pero en realidad a nosotros nos da igual hacer lo que queráis es un hombre real no 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 para eso hay que tener un cierto grado de valentía pero a mí me hace mucha gracia bueno eso es otra que es un día tenemos que dedicarle un capítulo además nosotros que podemos ver las IPs muchas veces vemos las personas que utilizan varios 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 ¿cómo se llaman? usuarios varios usuarios en fin pero me hace gracia porque claro aquí hay una cosa que es que bueno sí pero eso ya lo contamos otro día que hay gente que hace del estilo hater una doctrina de vida y me llama mucho la atención pues a nosotros nos da igual si pueden estar ahí en el hashtag ahí enredando que no al hashtag siempre le viene muy bien que haya movimiento y nosotros no lo vemos porque la mitad están silenciados pero en fin son las cosas estas el ruido el ruido lo que es el ruido en las redes sociales también es verdad que entiendo también que hay un cierto desahogo ahí que la gente reconduce sus sentimientos pero esto está creando un clima bastante crispado es más fácil moverse por el odio que por el respeto y las redes sociales pues han ayudado un poco también a potenciar eso mismo ¿no? bueno hater mondays hater mondays hater mondays no sé a mí me gusta cuando lo veo sí porque además hay gente que es incapaz de aguantarse o sea el bombero piromano hay gente que es verdad que es incapaz o sea que dice pues ahora no te insulto ah que es como el chiste este de renfe es uno muy viejo toda la vida esto es que cuenta el pequeño fer que dice manolo pero que a dónde vas aquí perdido en albacete me estoy yendo andando a barcelona para joder a renfe pues es un poco lo mismo o sea que da igual o sea que no pasa nada ¿sabes? sí no bueno retuitea las cosas y las pone y dices hombre si eso no nos hace más que en fin sumen el hashtag el hashtag así bueno también también está la función de reportar que también está muy bien ahí lo dejo bueno no pero es que la mary vamos a contarlo ya que lo has abierto tenemos en la pizarra una estrella de sheriff de la mary dibujada y entonces unos palitos de esos como cuando los cuando pasas en una isla desierta días y días y vas acumulando cada cuatro palitos lo tachas con uno y haces cinco que son los haters que han caído en manos de la mary porque yo cada vez que reporto a mí salvo que claro es verdad que al tener las cuentas verificadas tenemos tenemos ¿cómo se llama? acción de oro pero al américa en todos o sea bueno todos no cada uno que reporta ¡bumba! claro claro a ver hay que limpiar de odio la red pues también te digo que le dedico horas claro dice nomada por el mundo hay radiocable hay calladito que lo ves y lo controlas todo lo estás mirando ahí desde lo alto sí estamos sentados como en una especie de es el nido de habíamos dicho el nido de la no pero habíamos dicho pero no era la del halcón era el del gorrión era otro más sutil era como bueno el nido del colibrí así observando desde lo alto de la copa del árbol y sí sí así que nada esto es lo que tenemos ¿qué? ¿tienes algo que contarnos? ¿qué tal estás? menos morena que tú no 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 yo he estado te digo va llegaré mucho más morena tal pero no me has superado gracias por querer joder pues que yo me como bueno un día pues que tú coges mucho el sol cojo mucho sol sí sí a mí los rayos interestelares galácticos me afectan me sobredimensionan ¿qué te ha pasado con Star Wars? sus efectos bueno que me ha pasado no que han estrenado tengo que verla algún día no que han estrenado el último tráiler eso me ha pasado con Star Wars han estrenado el último tráiler y entonces aparece Rey que ya es Jedi de espada azul o sea ya es lo máximo de los Jedi de todo lo posible de los Jedi y entonces entonces pues como que me emocionó mucho me emocionó mucho sí no has podido dormir no has podido dormir no no hemos convertido incluso en un en una viñeta de el mundo de es que Rey es mucha tela es un Jedi en toda pero en fin no vamos a hablar de esto dice que vais a votar en las elecciones Fer María yo no digo esas cosas porque luego se me enfadan todos yo siempre he sido votante ecologista o sea a mí me muevo entre opciones que tengan discurso con el epicentro ecologista hoy todavía hay tiempo para pensarlo a mí por ejemplo yo a Juancho le he votado bastantes veces y a mí me gusta eco yo siempre lo he dicho nunca he tenido tampoco mucho problema en eso porque me resulta bastante estimulante pensar que alguien está un poquito preocupado por el futuro de esto mira ayer estuve en la sierra y tengo un poco de enfado esto ya lo había contado aquí porque claro ahora es parque regional y entonces está hiper protegido y han cerrado todos los caminos todos los caminos entonces es como que reconducen la gente a una especie de pradera que es muy bonita pero la verdad que es muy bonita que es en la pradera de Cotos y allí yo que sé cuántos coches había o sea para aparcar estabas igual 40 minutos dando vueltas hasta que un coche salía en el aparcamiento de la estación de esquí que se utiliza pues en primavera para que la gente pero no puedes prácticamente moverte todos los caminos cerrados todos los sitios prohibido pasar todo tal y yo entiendo que se proteja yo soy el primero fíjate si tengo esto presente pero creo que se ha equivocado en los términos porque además probablemente los que legislan no suben a la sierra a caminar yo no digo que no se sea extraordinariamente escrupuloso en la legislación extraordinariamente o sea riguroso como que te vean tirar un papel y te emplumen toda tu vida de hecho pondría fotos Mariano González pagó 6.000 euros el mes pasado por dejar este papel tirado así en la entrada con el guarro del mes ¿te vas a atrever a hacerlo? claro y entonces un poco para que la gente entienda tal les obligaba a tener una app instalada tú quieres subir a la sierra vale con esta app instalada que quede claro en qué zonas has estado como aparezca una lata te la empluman a ti o sea que si la ves más vale que la recojas y la metas en una bolsa voluntariamente y que además tengas que ir a un curso para obtener la app y el carnet de gente sana me da igual o sea no tengo problema en eso y que te obliguen a tragarte una hora de lo que le hemos hecho al planeta de lo que tal y tú ahí viéndolo y que después te pregunten qué te ha parecido lo que has visto y que te vayas concienciado y que seas el responsable de tu grupo todo eso me da igual o sea una especie de federados para salir al campo pero lo que no parece lógico es que se cierre la puerta y no se deje entrar a nadie porque además la gente se lo salta que es lo peor y entonces el que se lo salta se lo salta clandestinamente y eso es todavía peor pero esto es como el típico cartel de no se puede jugar a la pelota ¿no? en una plaza o en lo que sea y es que por un incidente pues al final pagan justos por pecadores ¿no? y al final no nos van a caber todos los carteles de prohibiciones que pueda haber y el problema es eso que al final por unos irresponsables pues evidentemente tenemos que pagar todos pero además si te cierran el campo que es la única salida que tiene un madrileño o la gente de los pueblos de alrededor o si te cierran eso ¿a dónde te conducen? ¿a los centros comerciales? es que claro ¿dónde puedes escaparte a pasar la mañana? porque además solamente la gente que conoce el monte que le gusta la montaña que la ha disfrutado siendo crío que ha corrido por el campo que se ha lanzado una piedra que se ha subido un árbol solamente esa gente después protegerá el medio ambiente ¿cómo vas a proteger el medio ambiente si toda tu vida la has pasado en plazas de hormigón? sentado que ya ni siquiera ponen árboles que ponen unos bancos ahí no hay más que ver la puerta del sol en que lo han convertido en una especie de cosa de hormigón gigante donde solo caminan muertos vivientes que van de escaparate en escaparate buscando cuál es el próximo estímulo de compras que ejercen que ejecutan no te vas a sentar a escuchar los pájaros no te vas a sentar como yo me sentaba cuando era pequeño ¿te acuerdas una vez el año pasado que nos sentamos aquí María tú y yo y estuvimos viendo pasar las nubes que yo hacía 20 años que no veía pasar las nubes 20 años porque no te puedes tumbar en la puerta del sol a mirar pasar las nubes eso lo puedes hacer en el campo entonces salí bastante indignado pues salí y es como a ver si yo entiendo cómo no va a haber que controlarlo habrá que poner contenedores suficientes habrá que hacer que la gente que entra contabilice cuántas botellas entra y con cuántas sale yo que sé habrá que hacer medidas ingeniosas habrá que poner muchos carteles informativos y guardias que lo vigilen pero prohibir en sí la entrada al campo es que no os podéis imaginar cómo está está completamente vallado están acotados todos los sitios donde dejan estar a la gente y hay una pradera llena de miles de personas allí en la sierra dices hombre que esto es la sierra o sea que te has ido una hora fuera de la ciudad para respirar aire puro y estás aquí en pleno mogollón es un poco de pena me da un poco de pena lo que sea dice contenedores pues sí de reciclado tampoco pasa nada de cristal de plásticos de maderas de todo eso y así se va haciendo la cosa amigos pero esto está pasando pero cuando un programa en mitad del campo sí 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 pero claro dice pues todos a jugar al golf como buenos capitalistas claro es un poco lo que te pero si al final que es lo que ocurre que el que tiene mucho dinero esto no le preocupa y el que tiene muchísimo dinero ni te cuento claro porque vive en medio del bosque pero pero es un poco a mí me parece un poco escandaloso salir a pasear ya te digo salir a acampar que creo que también debería estar mucho más abierta la posibilidad ya no te cuento salir en caravana que es incomprensible que esté prohibido que no puedas parar es una cosa absolutamente yo no lo entiendo no sé quién nos legisla pero qué voy a decir si en Madrid han prohibido los patinetes ya no hay manera de encontrar patinetes por las calles ya faltan ya estaba tardando en sacar los patinetes pero yo he visto varios sí pero ahora son de siete marcas diferentes ya tienes que tener siete apps instaladas ya no vale con una porque ahora se han repartido el mercado entonces solo pueden tener unas cuantas entonces se reparten entre varias que no hay ninguna app compatible con todas y encima están despertigas hay poquísimos aquí en el centro hay muchos más fuera que es lo que han conseguido con esto que nadie vaya en patinete por el centro ayer vi a un señor y te juro que esto es literal porque había visto un vídeo en internet y no me lo creía pero ayer por la calle vi a un señor que cogió vio un patinete le metió una patada y lo tumbó al suelo y llegó un chico joven lo levantó y le dijo al señor ¿no has visto que le tira al suelo? en el suelo se va a quedar y el chico joven se fue asustado y le metió una patada porque se ha creado una conciencia antipatinete joder uy perdón sí joder bueno pero ese tipo de personas siempre va a haberlas ya pero pasa cuando tú le das a la gente tronada le das argumentos para ejecutar su trone porque si le das argumentos para tírate al manzanares y nada pues que se tiren y naden que eso es cosa suya puedes probarlo claro pero a mí me hace mucha gracia cuando a los tronados se les regalan argumentos para tronarse contra los demás entonces trónate tú en tu casa y haces cosas de tus cosas de tronamiento de tus esas pero estoy muy enfadado yo con esas cosas es que me siento y ayer lo comentaba con María Galería íbamos por el campo y decía nunca me había sentido tan prisionera estando en libertad y es verdad qué prisión qué prisión tan libre y dices claro luego te dicen antisistema porque te saltas una vallita esto pasa no estarás no soy yo no tú no no porque además a mí desde luego lo que no se me ocurre es ser tan cerdo como para dejar una botella en el campo o un trozo de papel o nada tienes que dejar los sitios exactamente igual o mejor de lo que te los has encontrado el problema es que es cuestión de educación entonces desgraciadamente no se puede confiar en la educación de ciertas personas porque no la tienen y entonces las soluciones son drásticas esto es como en los colegios y el problema es que al final hay muchas cosas que no se pueden hacer ¿por qué? pues porque se han extralimitado a ciertas personas y entonces al final pues pagan justos por pecadores pero mira me hace mucha gracia porque hay un montón de gente que tengo bloqueada pero los puedo ver desde otras cuentas entonces les veo allí que están incendiados así con sus cosas del del hater del mundo hater pero nada seguir dándole al hashtag a ver si está bien a ver si escalamos un par de puestos en un par de puestos no han entendido eso de que cuando hablas del enemigo no tiene nada que entender dice mira al campo o al monte no se puede ir gritando dejando basura a tu paso la gente va allí como si fuera al parque dice en Comaria y tienes razón pero también te diré que a lo mejor lo que hay que empezar es por una campaña de concienciación o insisto tener quieres subir a zonas protegidas al resto del monte puedes ir pues si vas a una escombrera pues es tu problema pero si quieres entrar en zonas protegidas necesitas estar federado ¿y qué es estar federado Fernando? estar federado es ir a un cursillo estás haciendo como el presidente de Murcia ¿y qué es estar federado? no pero como ve algún hater que tiene problemas de comprensión de comprensión no lo digo por Magfe que Magfe lo ha dicho muy bien no no está bien que recalques por si acaso algún hater está escuchando claro no si están escuchando están comentando el programa que eso también me hace una cierta ilusión aquí es bienvenido todo el mundo incluso aunque seas un hater aunque tengas así no pasa nada aquí te queremos igual hola hola soy FUTER puedes reconvertirte te abrazamos te abrazamos amigo confiamos en la reconversión que bueno nos vamos a marchar por cierto tenemos que resolver película del viernes y tenemos que resolver la desvirtualización estábamos hablando ya de un teatro puede que sea va a ser hacia el mes de junio porque no llegamos antes hacia el mes de junio y puede que sea en el teatro si conseguimos reservarlo y si los porque va a ser previo pago si los costes no son altos en el teatro bueno será en el corazón de Madrid en el centro de Madrid y unas 300 personas si no lo llenamos estaremos en familia pero por lo menos 300 que es una cantidad que muy probablemente sí que alcanzaremos porque en otras ocasiones pues si llegamos a mil en las primeras convocatorias pues no sería nada raro nada difícil pero os informaremos vamos a revisar las posibilidades pero tendrá que ser en un teatro y probablemente sacando entrada previamente para que la gente que quiera venir desde fuera no corra el riesgo de quedarse en la calle que sepa si puede entrar o no luego hay gente que nos está diciendo bueno pero podemos ir a un bar y retransmitirlo en el bar de al lado ya eso podría podría darse eso luego la gente es verdad que va a salir a tomar algo pero en fin más allá de eso nosotros ponemos la disposición que podemos sí a ver si nos van a meter en el calabozo por concentración ilegal en la calle en la puerta del Ateneo intentaremos que sea en el teatro del Ateneo pero tenemos que conversar con ellos todavía así que nada nos marchamos mañana volvemos mañana más mañana martes mañana es martes y el viernes es viernes y necesitaremos videoforum gracias Mary ya nos contarás algo tú a tus cosas no nos quiere contar dónde ha estado qué ha hecho con quién en fin ya nos podrás ir contando lo iré contando de fascículos estás en familia si aquí bueno ya se sabe no lo sé no lo sé tú sabrás yo no digo nada yo soy una persona muy discreta he estado en Cuba hasta en Cuba pero he venido más blanca que tú no 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 me da una rabia no has venido muy morena has venido muy morena tonta sí 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 en un día más adelantado sí sí bueno nos vamos que mañana nos cuenta su viaje a Cuba así lo conseguimos venga gracias esta mañana gracias a todas adiós cuidados mucho y muchísimas gracias de corazón a todos los mecenas que hacéis posible este programa y que contribuís a mirar la información desde otra perspectiva y también ayudáis a que el proyecto siga vivo y a mantenerlo vivo y que sirva de elemento de compañía para tantas y tantas personas gracias de corazón adiós hasta mañana La Cafetera La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas chau chau I know the way that I can be And still you run to carry me You call me yours, you call me free I know the way that I can be